Un llamado a la unión y al consenso es al parecer la más alomónica salida, y es que las protestas bajo el lema Con mis hijos no te metas, que promueve la sociedad evangélica en nuestro país, tuvo una respuesta en la representante de la red LGTB en la Libertad, Luisa Revilla. Más que homofobia o transfobia es un acto de discriminación. El Estado peruano por primera vez está dictaminando leyes en favor a un país diverso. Es que el Estado es muy inteligente, miren este aspecto, de que trata de reconocer a la minoría, a los niños y a las niñas con este tema. Si nosotras, imagínense, a veces los padres que tienen sus niños en centros educativos llegan y dicen, papá, mamá, mira, tengo un amiguito que se comporta como mujer. ¿Y el papá qué dice? No te juntes con ellos, porque te van a hacer daño, no te dejes esto, esto y otro. Entonces inciden, ¿no? A un tipo de discriminación. Que no lo juzgamos en su momento, ¿por qué? Porque es la heteronormatividad en la cual el Estado peruano siempre se ha regido, ¿no? En plen, ¿cómo le podría decir? Las enseñanzas lo transversen en función a un odio a las personas que tienen diferente orientación sexual. Y a los niños. Eso no es bueno. Ellos deben de preocuparse más en dar amor, en pregonar el Evangelio de una manera constructiva, positiva. En este caso solamente les pido tolerancia, solamente les pido educar mejor a nuestros niños, ¿no? Y dejemos que el Estado, que es el artífice de todo ello, busque la manera, la mejor manera de poder preparar a los profesores. De momento, las cosas están más que picantes en nuestro país. Un análisis mesurado entre las partes afectadas sería la solución más acertada. Al fin y al cabo, es por el bien de nuestros hijos.